En la asamblea convocada por el gobierno parroquial El Chaupi, los presidentes barriales y juntas de aguas del sector también expusieron sus puntos de vista respecto a la reserva ecológica Los Ilinizas. ¿Qué es lo que se hace? O sea, todas las músicas del final. Y si les dejamos que apasamos, que no están ni siquiera adección a la programma. Lo intenso es relacionar un poco de espalda y cantando con la música mecanífica. Si no se trata de ganar los otros quieren ese primer tiempo, porque no se puede recordar, no se puede recordar, no se puede recordar y no se puede recordar. cada uno de los datos que no paga significa que no tenemos ningún momento que está eliminado que es muy importante. Ya tengo mucho tiempo, nunca se toparon los pasos, siempre se les toparon por lo que hay. Ha sido realmente nada, no todos los recursos que han hecho no pueden llegar. Nosotros como moradores no lo hemos topado, así está. Y ya pienso que hay gente que no es ni de aquí, que no pueden ir emocionando las cosas que son menos aquí. No es muy claro, ¿por qué no tenemos eso aquí? Y a ver todas las acciones, como las líneas que hay, la decisión que hay de tomar las ventas. Porque ellos entran ahí en el derecho, nunca hay los moradores, ni aquí en el parque, no hay gente que hay gente, sino a ver todos, porque todos nos estamos ahí, una vez que se pierde la entera en las ventas. Están metiendo acá a los niños también, que no es muy buenos niños y no les dientes en las manos, que no les dientes en las ventas. Porque les dan la mejor águera, no es lo que tengo que ponerse, vamos lo que hay que ver. Eso es muy importante. Hay un día tan hermoso, en el cual se sumergía a un presidente de la cultura parcial, y le dio, y está dando paso a que pasar, si se respetan, no crean, si siempre. Los paramos de la sociedad tecnológica nos corresponde a toda la pasión que siempre no hubo más. Como vivimos en la pasión en el cual nos sentimos arruinados y en verdad, siempre extraña estar fuera de los cielos de la pasión, y la que te intereseñamos a nosotros como pueblo de la pasión, y que, bueno, quizás el tribunal, un acarcelamiento respecto a estos procesos que tienen escrituras, un acarcelamiento para acarcelar, pero en el cual, la cuestión que siempre ha tenido es cómo se siente política, cómo proteger algunas cuentas bibliográficas en donde está la pasión del santo. No puede ser gente, ahora, que yo he escuchado por algo, como decía, que me he escuchado por la VKM, de cuáles nos están diciendo, de qué hora. Y eso es para proteger, eso es para proteger los estados, los estados, los estados, los estados, los estados, los estados. Por lo que me decía el señor alcalde, en millones, porque a mi manera de decir que el señor alcalde que tiene un buenito, de cómo la gente tiene las empresas y las empresas asociaciones, lo ha hecho, ¿ok? de intereses personales. Lo que eso, para nuestros compañeros, sobre el futuro. De todos nosotros. Que no puede ser justo, de que ellos quieran, de que ellos quieran, de que ellos quieran, de que ellos quieran, de que ellos quieran empezar, de que ellos quieran empezar, nosotras vamos a estar aquí, y si les vamos a ayudar, a apoyar a los que ellos, que ellos quieran que no puedan, para cuidar como nosotros mismos. Como queréis, nuestro patrimonio. Cuáles son los intereses que cada uno de ellos, de que en los questionnaires �VS, de que en los que quisieran esto, por qué no tomar la respuesta nosotros en buscar, porque si esto se lo va a hacer, ahora, ya hasta el principio, para pasar historia de el reino del dictador, yo tengo la acta de la ley que no puedo dar respuestas como las cuestiones de mi ocupación. Es la primera parroquia que va a ser que ni siquiera la tengo en los casos. Si el dictador mismo no nos acabe la patria de Dios, nos abra también en eso, para guiarles a sus mentes que se les han ocurrido a ustedes. Porque en realidad el mismo año hay muchísimo educado, lo que se mantiene también en el cuarto de la parte de la parte de la que hay una parte de la que es la guía de eso que tenemos ahí en que ahora es el partido que nos cubre acá con un buen intento de eso, de que no se, de que no se, como claro, el mismo año, sobre la historia de la ley, de que eso es el medio de la ley que dice para, lo que es, hace cinco años más o menos, cuatro años más semanas, delictor de esta creación, sepan los diez mil plantas de pancho, que unimos a toda la población, ese día fue muy bonito, más soleado como el día de hoy, sepan los diez mil plantas con toda la población. Este primero que nos van a estudiar todo este el trabajo que como ya hicimos, en un día habrá tres mil plantas de álcool y necesidad para proteger, supuestamente nuestros ojos de agua, se haya tomado en duras. Entonces si queremos poner nuestros ojos de compuesto, un terreno de agua, para el chumpi, también estamos haciendo algo importante para este proceso, nuestros amargados también están haciendo algo por ahí. Entonces, es un momento de buscarles y poner los ojos de patrística, como ya lo tenemos. En general, para la persona que me da un aspecto de la nación, la nación que va a ir, se ha de contar con algo que quiero, para ser agregado y continuando también con el suelo, que así no vaya a ser mejor.